hermano, levante su mano conmigo, gloria al Señor levante su mano conmigo, gloria a Dios, para que exaltemos el nombre del Señor el Señor está en este lugar, cierre sus ojos conmigo, gloria al Señor pedimos al Espíritu Santo que empiece a ministrar nuestra vida, gloria a Dios sé que lo somos mucho, gloria al Señor, pero hay mucha familia, gloria a Dios aunque la congregación, verdad, no pude estar con nosotros, pero hay mucha familia gloria al Señor, nuestro hermano, Domingo, gloria a Dios, su familia lo bendecimos en el nombre del Señor cuando Dios, hermano, quiere bendecir a la familia, hay salud y hay bendición, gloria a Dios ¿cuántos quieren ofrecer una ofrenda de fama conmigo en esta mañana? déselo más fuerte, gloria al Señor, ¿cuántos trajeron sus manos? gloria a Dios trajimos todas nuestras manos, gloria al Señor, para exaltar el nombre del Señor porque el Señor está en este lugar, ¿cuántos quieren dar gracias conmigo? gloria a Dios te doy gracias Señor hermanos, porque nosotros somos agradecidos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor, gloria al Señor, nos falta una conexión aquí, si algún hermano nos puede ayudar hermano, nos falta una conexión del piano, gloria a Dios bendito seas mi Dios de esta manera, gloria al Señor gloria al Señor, gloria al Señor, nos falta una conexión del Señor Jesucristo Gracias por ver el video 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 Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y 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